Para mí es un honor, un orgullo, un lujo de verdad tener al siguiente invitado porque para mí es un ejemplo a seguir. De los entrevistadores, por supuesto, presentador, comunicador cubano, que además es un espacio íntimo en CNN con diferentes personalidades, con mucho poder, filósofos, deportistas, políticos, celebridades, todos han pasado por ahí, por Cala. A la 7, 9 Centro, sí señor. Sí señor, nos está acompañando Ismael Cala. Gracias, muchísimas gracias. Es un placer, es un placer de verdad. Mónica, feliz y muchas gracias por tus palabras, la verdad que es un compromiso cada vez que yo escucho colegas que me dicen, es un ejemplo porque ya es suficiente compromiso con el público para también escuchar de alguien que trabaja y que es un colega, tú sabes, o sea. No, pero es que uno se pone hasta nervioso a entrevistar a Cala, es que va a la escala. ¿Cómo entrevista uno al que mejor entrevista? Al mejor. ¿Qué pregunta? Nombrado. Me empiezan a rascarse la cabeza y uno, ok. Nombrado personalidad del año y todo, imagínese. Pero podemos hacer un taller aquí disimuladamente, Mónica. Sí. ¿Cuál es la técnica para entrevistarme? Exactamente lo mismo. Mira, eso sí se los puedo como que medio recomendar porque me pasó a mí. ¿Qué te pasó? Por muchos años yo fui reportero y hacía entrevistas y tuve un programa de entrevistas por cinco años también en Canadá que fue como el embrión, el laboratorio donde empecé a familiarizarme con el género de la entrevista. Pero aquel no tiene nada que ver con Cala porque en ese momento yo estaba tan tenso, tan nervioso, que lo único que me importaba era mientras el invitado hablaba yo iba pensando en la próxima pregunta. No lo escuchaba. No lo escuchaba. O sea, te centrabas en el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Las técnicas. En el libreto. Entonces, en este programa, en Cala, lo único que yo me di cuenta al principio, observando a Larry King, que es el modelo que yo estudié, porque lo hizo por 25 años en inglés, en CNN, es un monstruo, yo dije, este hombre no tiene ni prisa. O sea, él deja hablar a la gente. A veces la próxima pregunta que hace es, why, por qué. Después que el otro, que el invitado dijo cinco minutos lo que quiso. Entonces me di cuenta que había que cambiar el paradigma y que yo creía que a mí me pagaban por hablar, pero que tenía que cambiar ese paradigma a que me pagaran por escuchar, si se trataba de un programa de entrevistas. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? Interesante. Los animales oyen. Los seres humanos tenemos la facultad de escuchar. Ok. Porque tenemos la facultad de utilizar nuestro centro emocional, nuestros instintos, o eso que llaman el sexto sentido, que es la intuición, y la razón que no tienen los animales. Entonces, el escuchar es un proceso que va más allá del sentido fisiológico de la audición. Aunque algunos animales pareciera que escucharan muy bien. Bueno, tienen mejores instintos. Cuando vienen tormentas, maremotos, tsunamis, los animales son posiblemente los que mejor percepción tienen de lo que está pasando. Claro. Entonces, podríamos decir que tienen hasta mejor sentido de la escucha que nosotros. Algunos. Sí, algunos. ¿No? Es verdad. Ok, pero oír y escuchar. ¿Qué es lo más importante o lo que debemos tener en cuenta al momento de escuchar a una persona? Escuchar a una persona. Porque el escuchar como filosofía que aparece en el libro, el poder de escuchar, va mucho más allá que simplemente escucharnos como personas. Pero en este caso particular que tú me preguntas, escuchar a una persona... Cuando estás entrevistando. Exacto. Es despojarse del ego. Dejar el protagonismo. Entender que a esa persona, por ese momento, tú le vas a dar todo el estrellato. El brillo. Está ahí porque es el experto o la experta. Tú lo has invitado o la has invitado porque quieres escucharle. Sí. Entonces, cuando uno pone esa empatía, esa generosidad, ese énfasis en el otro, es fácil escuchar. Fíjate que el gran problema para que nosotros no escuchemos a los demás es que siempre estamos basados en nuestra agenda personal. ¿Qué queremos sacar de esto? Y cuando uno ya va a algo... El yo-yo. El yo-yo. El yo-yo, yo-yo, yo-yo. Claro. Cuando vas a algo predispuesto con un resultado que ya tienes hecho, preanticipado, ¿cómo vas a escuchar? Si tú vas a tratar de mantener la conversación hacia donde tú quieres llegar. De direccionarlo hasta donde. Por supuesto. ¿Cuáles son esos errores comunes que comete un presentador o un entrevistador? Yo creo que es ser muy técnico, muy rígido. Vale la pena ir y estudiar, hacer las cinco preguntas clave a la universidad y luego quizás aprender un poquito de fisiología, de lenguaje corporal. Pero al final, la magia de la conversación es mucho más eso, es arte que ciencia. Es crear un rapor con la persona que a lo mejor acabas como nosotros que nos acabamos de conocer. Sí. Crear un rapor, crear un ambiente distendido y que no haya juicio. Porque si la gente siente que tú no los estás juzgando, van a abrirse contigo. Sí. Pero si de momento dicen, este me está interrogando como un detective, ¿eh? Sí, con el bombillo aquí encima. Se bloquean inmediatamente. Exacto. Y el FBI aquí. Exactamente, o sea, ¿quién va? Brennan en seco. Sí. Ismael, algo bien interesante sobre el poder de escuchar que es tu libro y hablando sobre entrevistar, hay todo tipo de entrevistados. Unos que rompen el hielo a los 10 segundos, 5 segundos, otros que definitivamente no, como le saca uno las palabras con tirabuzón. Sí. O hay entrevistados que son monosílabos, se dedican simplemente a contestar con una sola palabra y uno queda... Sí, pero eso no lo quiero yo en mi programa. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya eso significa que mis productores no hicieron su trabajo. Si después de cuatro años de estar al aire me llega un invitado monosílabo, Ok. Significa que mis productores estaban durmiendo. Sí. Ok. Ok. ¿No? O sea, ¿te tocaron en toda tu carrera? Al principio, al principio en los primeros seis meses hubo momentos en que yo quería darle una patada a la mesa o al invitado a ver si reaccionaba y yo podía medio darle ritmo. Sí. Pero luego nos dimos cuenta y fuimos aprendiendo que en un programa que depende, no como un magazine, como ustedes, que ahora mismo yo no les funciono como invitado, el productor dice, se está cayendo el rating, pasemos a lo próximo. Despídalo, despídalo. Despídalo, que se van. Que muchas gracias, muy amable. En un programa donde yo esté sentado una hora, que no hay nada más que ese invitado, yo no tengo el lujo de tener el factor sorpresa de que el invitado es monosílabo. Sí. Por lo tanto, el trabajo hay que hacerlo antes. Desde antes. Claro, hay que preentrevistar a esa persona, hay que sentir cuál es su ritmo de conversación, cuál es el feeling, y sí tienes la posibilidad de una sorpresa, porque alguien por teléfono te puede sonar muy cálido, y cuando lo pones frente a todas estas luces, se bloquea, medio bloqueas. Cambia totalmente. O sea, que siempre hay... ¿Qué hacer en esos casos de personas que son monosílabas? ¿Es posible convertirlas a través de la entrevista con el tiempo en polisílabos? Mira, yo te voy a poner el caso de alguien que no es monosílabo, que es una súper estrella, que es muy conocido, pero que yo creo que es muy tímido, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Y le dije, Alejandro, tú que viajas tanto, ¿qué tipo de colchón te gusta? ¿En qué colchón duermes tú? Y saltó la risa. Y él se quedó como que... ¿Y este por qué me está previsando? ¿Cómo que qué tipo de colchón duermo? Le digo, bueno, es que yo, por ejemplo, que estoy viajando últimamente también, extraño mi cama, extraño mi colchón, o sea, a mí me gusta medio firme, pero no demasiado suave que se hunda. ¿Cómo te gusta a ti el colchón? Entonces me dice, ah, a mí me gustan muy suaves, casi que parezcan una maca. Le digo, ¿y cómo tú logras que en todos los hoteles haya un colchón suave que parezca una maca? Bueno, yo trato de pedirlo cuando me voy de gira. Entonces ahí descruzó los brazos, se rió y a partir de ese momento la conversación fue en un tono totalmente mucho más cálido, mucho más... Fresco, amigable que hasta ese momento. Entonces esa es mi recomendación. Si ves que hay alguien que está tenso, sácate debajo de la manga cualquier bobería. ¿Qué desayunaste hoy? Sí, arrancá uno con eso. Algo que relaje, que ponga... Juan Luis Guerra también, súper tímido. Callado. Nos tomó más de dos años lograr que su publicista convenciera a Juan Luis Guerra de sentarse una hora completa en televisión. Wow, dos años. Porque el hombre no, él se siente que no tiene nada que hablar por una hora entera. Por Dios. Entonces cuando estaba en el programa de momento me dice al aire, Cala, hoy sí que me boté, mira que estoy hablando. ¡Qué lindo! Entonces yo dije, wow, que Juan Luis que ha tenido, verdad, como que dudas de que podría estar una hora completa hablando, se sienta como diría, me boté, ya. Bueno, eso es con respecto a las personas que son monosílabas. Pero me imagino que hay algunos personajes que son difíciles de entrevistar. De pronto algún político, no sé, que te haya tocado. O que no se callan, también. O que no se callan. Ese es el otro extremo, pero cuando estoy cansado yo les agradezco enormemente que hablen. Cuando yo tengo esos días que digo, ay, qué bueno que me tocó este invitado que quiere hablar todo el tiempo y lo único que yo hago es preguntarle, ¿y por qué? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cuándo? Y cuál es el propósito, porque al final qué vas a hacer, ¿no? Pero no son las mejores entrevistas, la gente disfruta una entrevista cuando de verdad es un ping-pong. Es la interacción. Es cuando hay interacción, cuando hay una gran conversación y hay un ritmo en esa conversación. Pero tú me decías de invitados difíciles. Alguno complicado. Y tú me decías, uno que otro político, yo te diría que la mayoría de los políticos son entrevistados difíciles. Simplemente, ¿por qué? Porque están entrenados no para decir la verdad, sino para decir lo que es conveniente. Están entrenados para decir lo que es políticamente correcto. Sí. Entonces, tú estás hablando con alguien que tiene un discurso ya memorizado y que preguntes lo que preguntes, va a tratar de darle la vuelta a tu pregunta para sacar su discurso. Va a responder lo del libreto. Y eso, la verdad... Que siempre es políticamente incorrecto. Ah, sí. Entonces, la verdad que eso a mí me da pereza, ganas de pararme de la silla y decir, mira, mírale la cara de estúpido a otro, no a mí. Sí. Pero uno no puede ser tan franco. Ah, no. Necesario. Y, simuladamente. ¿No? Deberíamos poder ser así de francos. Bueno, yo aprovecho las pausas y sí se lo digo, ¿eh? Sí. Ah, ok. No soy como que demasiado rudo en televisión, pero en las pausas le digo lo que está sucediendo aquí, es como su discurso. Usted me está repitiendo su discurso. Yo prefiero dialogar. Claro. ¿Podemos dialogar? Entonces, ahí como medio que tratan de... De soltarse un poquito. De soltarse un poquito. Te presento a Carolina Oliver. Carolina. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Y saludarte, porque además te han dicho mucho. Muchas gracias. Total. He visto tus entrevistas en CNN. Y bueno, me vine acá corriendo porque yo me muero por saber. Yo sé que tienes un equipo muy grande de trabajo contigo, pero ¿cómo preparas una entrevista para que sea diferente? Cuando uno busca información de un personaje, uno sabe dónde nació, qué comió, cuántos discos ha hecho si es un artista, pero ¿cómo haces tú para lograr esas preguntas? Como la del corchón, ¿cómo te... Para marcar la diferencia. Y marca la diferencia y no termino preguntándole lo que ya ha dicho en todos los medios y lo que todo el mundo conoce. Bueno, justo lo que nosotros hacemos es buscar lo que ya está en Google, porque es muy fácil. Tú vas y pones un nombre y ves lo que ya se publicó. Y eso te da la pauta de lo más jugoso que a lo mejor tienes ya que sabes que es interesante de la vida de esta persona. Pero el gran éxito de una entrevista es que él te diga o ella te diga algo que no está ya publicado. Que no está en Google. Es lo que la gente va a decir, wow, esto nunca lo dijo. Entonces ahí es donde yo me voy a elementos que yo haya visto que no hayan sido tratados en esas otras entrevistas. Pero al final yo creo que uno convierte sus grandes desventajas en ventajas. Yo tengo una desventaja. ¿Cuál es? Y es que tengo déficit de la atención. Ay. Y mucha gente no lo sabe. Eso te quería preguntar. Hablando de Google, estoy buscando sobre tu personalidad y todo lo que haces. Y bueno, que tienes déficit de atención y un poco de timidez. Sí, pero la timidez ya la venzo. Ya vencida. O sea, timidez profesional no tengo. Cuando hay luces y cámaras ya el personaje público no es tímido. Es bastante extrovertido. Pero en mi vida real, personal, cuando yo no estoy trabajando, créeme que yo me olvido de que soy alguien que hace televisión. Hay momentos que me sorprende cuando alguien viene y me dice, te veo en pantalla porque en mi mente no está ese personaje. Sí. Pero volviendo a esto de las entrevistas, realmente cuando yo me siento aburrido y percibo que el que está viendo del lado allá está aburrido, ahí no sé cómo mi cerebro se vuelve loco. Ese es tu talento de pronto. Y encuentra algo, llega algo, debajo de la manga para sacar a esa persona de ese aburrimiento y de ese estado emocional deprimido o sin energía o sin emoción. Porque no hay nada peor que tú estés viendo televisión y tú quieras cambiar el canal porque de la pantalla hacia afuera no esté emanando nada. No hay emoción, no hay energía, es muerto. Y yo compito con las telenovelas a las nueve de la noche. Oh, por Dios. Ay, claro. Entonces, cuando una vez yo dije en una entrevista a alguien, otro periodista, dijo, ¿cómo que tú vas a decir que tú miras tu programa de entrevista como una telenovela? Le digo, claro, ¿con qué compito yo? Con la dramaturgia de un episodio de telenovela que tiene climas de emociones fuertes, trágicas y después emociones arriba. Y eso es lo que la gente ve. Entonces, cuando yo hago el programa, eso es lo que pienso. Digo, ¿cómo podemos llorar y cómo podemos reír con esta entrevista? Ismael, ¿por qué será que en Latinoamérica en general estos programas de preguntas como tal, no magazines, porque nosotros tenemos muchas ventajas a nuestro favor, no son tan poderosos como en Estados Unidos, que hay personajes emblemáticos que duran años, décadas, haciendo excelentes programas de entrevista? Yo creo porque es un riesgo. Es un riesgo realmente para el rating. Es un reto mantener un programa de entrevista, sobre todo si la frecuencia es diaria, que depende de un gran invitado o un gran tema de conversación. Y te digo algo, mira, Larry King estuvo por 25 años, CNN en inglés, saca a Larry King, se retira después de 25 años, viene Pierce Morgan, dura tres años, el programa está cancelado. Y CNN, de hecho dijo, el género de las entrevistas parece estar muerto. Estoy hablando de CNN en inglés, ya no tenemos a las nueve de la noche en inglés un programa de entrevistas. Entonces yo digo, no, no es necesariamente que está muerto, porque Larry King logró resucitarlo 25 años seguidos. Gran récord. Entonces, este es un tipo de programa que si no te inventas una serie de sorpresas para la gente, que saben que puede pasar de todo. Cuando Marcos Witt, pastor cristiano, fue al programa hace dos noches con Shorts. ¿Pero por qué? Porque sabía que el programa era sentado en una mesa. ¿Qué hice yo? No voy a arriesgarme. Al final del segmento le digo, Marcos, párese por favor para que la audiencia vea que usted ha venido con Shorts. Él no lo podía creer, le dio un ataque de risa. Sí. Porque me dice, ¿cómo me vas a hacer esto? Si yo he venido en Shorts porque sé que tu programa es en una mesa y que no me van a ver. Ni va a salir al aire nunca los Shorts. Eso suele pasar, con Carito trabajamos en un noticiero muy reconocido también aquí, donde en los fines de semana, por lo general, llegaba Oro y se ponía el saco, la corbata y la camisa, ¿cierto? Y Oro acababa de llegar de Tierra Caliente, después de la piscina, en Shorts y en sandalias y uno estaba detrás de la mesa presentando. Luego se paraba uno con la chaqueta, la corbata y en pantalones. Sí, bien cómodo. Sí, sí. Elegante de la mitad para arriba. Oro, suele un presentador de deporte es muy reconocido, lo suele hacer seguido. Pero eso está muy bien, la verdad yo pudiera también ir en Shorts y nadie se daría cuenta. Claro, totalmente. Porque estamos en una mesa, pero bueno, esas son las cosas que uno dice, ¿cómo puedes sorprender a la audiencia dándole este dato que a lo mejor no se esperaba? O sea que si te ponemos a bailar aquí sorprenderemos a nuestra audiencia. Y lo sorprenderán a lo mejor negativamente dándose cuenta que vergonzosamente soy un cubano que no tiene ritmo. Ay, no lo creo. No, en serio. No, no, eso es imposible. O sea, pareces cachaco, bogotano. Soy canadiense. Ok, ok, ok. Ahí sí, yo viví seis años en Canadá y digo, por algo soy canadiense, esa parte de mi personalidad ya estaba predestinada a yo bailar como los canadienses. ¿Pero te gusta el cafecito, la colada cubana? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, además porque hoy es el día nacional del café, ¿no? Aquí en Colombia. ¿Te quieres tomar un café? Ya vengo, ya vengo. Felicidades a los colombianos porque tienen el mejor café del mundo. Felicidades. Muchas gracias. ¿Te quieres tomar un cafecito colombiano? Claro. Ya te lo traigo. Yo lo traigo, yo lo traigo. Bueno, estamos aquí con el libro El Poder de Escuchar, uno de los libros más vendidos en Latinoamérica. Ahorita que estamos, pues obviamente, hablando de Colombia y ahora hay una conferencia que está dictando precisamente con el mismo nombre, El Poder de Escuchar. Y que yo quiero agradecer que anoche en el Teatro Mayor, la verdad, tuve un público participativo maravilloso. Hicimos dinámicas de grupo ejercicios y yo tenía pánico porque con la fiebre mundialista que está viviendo Colombia, yo decía, ¿quién va a ir a un teatro a ver una conferencia de El Poder de Escuchar? Si lo que quieren es el poder del fútbol. El poder de la fiebre amarilla. Exactamente, pero no, la verdad que muy agradecido, muchísimas gracias y será el primero de muchos de estos eventos que haremos en Colombia con Aguacate Producciones y otras empresas que están apostando por traer este tipo de eventos de crecimiento personal y liderazgo. Mientras tanto, te traigo un vasito, ya viene el café con aromática, querías ahorita, ya viene para acá en camino. Pero mientras tanto, antes que se me olvide, antes que se me olvide, vamos a romper un poquito ahí lo que estaban preguntando. Café colombiano. Muchas gracias. Para ti y nuestro MOOC. Y con la selección, además. Que es un café mundialista. El MOOC de las mañanas con uno, edición Brasil 2014, para que te tomes el café colombiano. Súper. Allá en CNN. Muchísimas gracias. Cuando me lo esté tomando una de esas mañanas en Miami, les voy a poner la foto. Y nos mencionas, arroba manas con uno. Claro, por supuesto, muchísimas gracias, me encanta. Con mucho cariño. Bueno, en este libro hablas de algo que es escuchar la voz interna. ¿Cómo escuchamos esa voz interna, precisamente? Pues yo creo que es un proceso que uno tiene que querer hacer. Hay mucha gente que pasa por la vida y llega a edades adultas y sigue siendo analfabeto emocional. ¿Cómo así que analfabeto emocional? Bueno, claro, es que nadie se preocupa. Mira, en todos nuestros países se preocupan por las campañas de alfabetización. Que todo el mundo sepa leer y escribir. Y eso está muy bien, eso es lo básico. Pero después que sabes leer y escribir, ¿cómo realmente tú te conviertes en alguien que domina tu vida? Que puedes tomar decisiones sabias en los momentos en los que lo necesitas. No basta con leer y escribir. Hay que aprender a darle significado y propósito a nuestra vida. Y hay que aprender a manejar nuestras emociones. Porque emociones es vida. Las decisiones que nosotros tomamos en cualquier momento por esa voz interior, tiene un color de una emoción. Y la gente no se preocupa de hacer muchas de estas cosas. Yo mismo fui un analfabeto emocional por muchos años. En el libro cuento que me decían fosforito. ¿Y por qué te decían fosforito? Porque yo me prendía con nada. Venías tú y me decías, oye, que no sé qué, lo que te diera a ti la gana de decirme. Y yo reaccionaba a esa provocación con mucha más intensidad de la que tú vinieras. O sea, era un analfabeto emocional. Porque un analfabeto emocional es alguien que pone su salud mental, sus emociones, a merced de otro. Y le está cediendo el poder más importante que tenemos los seres humanos, que es dominar nuestras emociones. Se lo cedes con facilidad a cualquier otro ser humano. Escuchar la voz interior es un proceso que puede tomar años. Aprender a realmente saber quiénes somos, qué queremos en la vida, qué emociones nos dominan frecuentemente y cuál es el propósito por el que estamos aquí. ¿A qué llamamos éxito? Todo eso yo trato de en 270 páginas mostrar. Ismael. Bueno, regresamos aquí en las mañanas con uno, son las nueve, dice que las ocho, nueve, treinta y cuatro minutos, las ocho y treinta y cuatro en alguna parte del mundo. Sí, señor. Una hora antes de esa hora. Bueno, seguimos hablando entonces de escuchar esa voz interna y de sacar los sentimientos. ¿Cuál ha sido de pronto ese sentimiento más complicado de sacar de tu interior? Yo creo que muchos de los sentimientos tóxicos, el cáncer emocional que yo tuve cuando fui niño y adolescente fue la envidia. Envidia. Sí, la envidia. Y tenía una razón, yo vivía en Cuba, un país comunista, donde por ejemplo para obtener juguetes, y yo quería juguetes y veía en una vidriera un trencito, lo cuento en el libro, y mi mamá me decía, cuando tengas buenas notas vas a tener el trencito, pero el trencito no dependía de ella, porque como se distribuían los juguetes en Cuba es a través de una lotería de números. Ah, es una lotería de números. Claro, entonces si a mi madre como familia le tocaba un número que era el 500 tantos en nuestro barrio, en la tienda que nos tenían asignada, el trencito no llegaba al número 500. Y cuando yo llegaba, el día que me tocaba comprar tres juguetes, tres juguetes por año, es lo que nos tocaba, ese día que el turno tuyo llegaba, cuando yo llegaba a la tienda y le decía, pero no está el trencito. Ya, ya se había agotado. Ya no hay. Y entonces mi mamá me decía, sí, no está el trencito, pero está la pelota. Yo digo, pero yo no quiero la pelota, yo quiero el trencito. Y tú me dijiste que si sacaba buenas notas yo iba a tener el trencito. Entonces llegaba a la escuela y veía a alguien con el trencito y yo le decía, pero si este muchacho es el peor del aula. Y tiene el trencito. Y yo que soy el mejor y tengo la pelota. Entonces eso fue creando un sentimiento muy tóxico, de envidia, de tú decir, porque él tiene, yo no tengo, en un país socialista que se supone que todos somos iguales, que es una utopía completa. Y realmente, mira, por muchos años viví con ese cáncer dentro, de compararme con otros, de ver por qué otros tenían y yo no tenía. De quererlo de no. Y me tocó desterrar eso a mucha conciencia de decir, esto no te hace bien. Porque incluso cuando uno tiene sentimientos así, como la ira, la envidia, la frustración, altos niveles de estrés, rabia. Tú puedes sentirlo en tu cuerpo, que es totalmente tóxico, que es negativo. Y hay mucha gente que yo digo, ¿cómo si tú sientes algo que te hace mal en tu cuerpo? No tratas de sacarlo y luchar y buscar herramientas para sacar eso. Una de las cosas de las que yo más me siento orgulloso es que yo digo, wow, ¿cómo yo pude desterrar eso tan terrible? Que fue la envidia y no compararme nunca más con nadie, sino simplemente compararte contigo mismo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres mejorar? ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Y es otra manera de ver la vida. Tener un reto con uno mismo. Hoy día, ¿qué edad tienes tú? 44, pero ya a punto de 45. A punto de 45. ¿Tienes el trencito? Sí, me regalaron el trencito en un programa en la televisión venezolana, Viviana Givelli. Hice una entrevista preciosa y leyó este pasaje del libro y me hizo cerrar los ojos y de momento me puso el trencito eléctrico delante. Ay, Viviana. Hace dos años. La verdad que fue un momento muy emotivo porque me hizo volver a esa época de la niñez donde yo quería tanto ese trencito. Que lo tuve después de tres años, pero ella me tenía uno mucho más grande que el que yo había conseguido en ese momento y se lo regalé a uno de mis sobrinos. Ah, ok, se lo regalé a uno de los sobrinos. Sí, sí, sí. No, ya a los 45 seguir jugando con el trencito me parece... No, no, nunca iba a bajar el niño interior. No, yo sé. Lo sé, pero yo preferí dárselo a mi sobrino porque creía que lo iba a disfrutar más. ¿Qué conservas de tu infancia? La curiosidad. Siempre fui muy curioso. Sí. La capacidad de asombro. Yo creo que uno no puede dejar que por muy adulto que te vayas convirtiendo, nos maten la capacidad de asombro. Te pongo un ejemplo. Yo no sé cuántos aviones ya he tomado en mi vida. Cada vez que yo estoy en un avión al lado de la ventanilla y yo miro las nubes, miro hacia abajo y yo digo, no puede ser que yo esté en tantas toneladas de metal, todo el equipaje, toda esta cantidad de gente volando. ¿Cómo esto sucede? Atravesando nubes. La capacidad de asombro no la puedo perder porque eso es lo que hace además que cuando tenga entrevistados salgan todas esas preguntas tan extrañas y tan fuera de lógica. Sí. Es por el asombro. ¿Eras de los que cuando estaba pequeño te gustaba mirar para el cielo y ver formas en las nubes? Sí, muchas veces. Muchas veces lo hice y también me sentaba a mirar el mar y a tratar de decir qué hay más allá de mi isla. Recuerda que yo vivía en una isla totalmente aislado por 28 años. Yo nunca salí de Cuba hasta los 28 años. ¿Cómo saliste de Cuba? Hasta los 28 años. Pues me invitaron a ser el animador, el presentador de un pabellón cubano, una delegación que Cuba llevó a Toronto a un festival multicultural. Era una tabaquera, un chef, un grupo musical y yo era el animador que hacía juegos de participación. Entonces así en 1998 llegó a Toronto y cuando llegué allí dije, he esperado tanto la oportunidad de conocer el mundo que pues aquí me quedo. No me devuelvo. No me devuelvo, aquí me quedo. Y fue muy difícil porque yo no sabía inglés, tuve que caminar cinco cuadras hasta encontrar un... Bueno, pero la parte de Toronto es anglosajona. De hecho yo estudié francés por un año con esa, digamos, utopía de ser bilingüe en Canadá y no se habla francés prácticamente en Toronto. Escuchas más español que francés en Toronto. Entonces no me sirvió, nunca lo pude dominar realmente. Mientras estabas en Cuba, retomando un poco que pasaste toda tu infancia y estuviste hasta los 28 años en Cuba, ¿con qué soñabas? Cuando te veías en esa isla, mirabas el mar y decías, ¿qué hay más allá? Soñaba con el mundo. Fíjate que cuando tenía como 15, 14 años tuve un club de correspondencia con otros adolescentes. Pues me llegaban algunas cartas que alguien me mandaban direcciones de personas, de adolescentes en otras partes del mundo. Yo me escribí con gente en México, no recuerdo si Colombia, pero definitivamente sé que República Dominicana, sí, México, España. Y ese fue mi contacto inicial con el mundo. Entonces yo les pedía que me mandaran etiquetas de fuera y sellos. Y coleccioné sellos, estampas, postales. Y la verdad, porque yo tenía un deseo de conocer qué había fuera de la isla. ¿Lo tienes todavía en la colección de estampas? No, se quedaron en Cuba. Ah, se quedaron en Cuba. Sí, cuando yo salí de Cuba se quedaron muchas cosas porque yo salí sin nada, o sea, una maleta prestada y una cámara fotográfica. Yo iba simplemente a presentar un evento. Sí. ¿Recuerdas alguna de estas cartas en especial, algún mensaje que te hayan mandado? Pues recuerdo de la carta de una chica que luego conocí. Sí. Es la única de todas esas cartas que luego yo llegué a conocer y que ella recordó mi nombre, porque yo la verdad no recordaba el de ella. ¿Después de cuánto tiempo? Después de más de 20 años. Y llega en República Dominicana y me dice, Ismael Cala, tú no me conoces. Y yo digo, ay, la verdad, no sé, recuérdame. Me dice, tú y yo nos escribimos por tres años. ¿De verdad? ¿Años escribimos? Exacto. Y ella me dijo, mira, y ella guardaba esas cartas, o sea, yo no lo podía creer. ¿Qué tal? Entonces, fíjate, para que veas cómo ella sí memorizó el nombre de ese adolescente con quien ella se escribía de Cuba. Y luego, pues a mí me emocionó mucho porque yo no me imaginé nunca que iba a tener un contacto con alguien de esas personas con las que me escribí. ¿Eso fue en dónde? ¿En República Dominicana? República Dominicana. ¿Y qué pasó en ese momento? No, pues fue muy emotivo y ella me recordó muchas cosas. Y después ella me dijo, en algún momento yo tengo que ir a Santiago de Cuba porque me queda la deuda de ver la ciudad que tú me describías en las cartas. Sí. Ay, qué bonito eso. Sí, sí, sí. Y después de 20 años, cuando ya la conociste personalmente, ¿recordaste en algún momento cuando recibías esas cartas, cómo te la imaginabas tal vez? Es que ella me mandó fotos. Ah, te envió fotos. Sí, 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 ella me envió fotos, pero bueno, de las fotos de aquel momento a 20 años después. Aunque hay personas que no cambian. Sí, no, y la verdad que ella no cambió mucho, pero te digo, también habían pasado tantas cosas en mi vida que, ni idea, mi cerebro estaba desconectado con aquel momento cuando ella se me presentó y me dice, yo me escribía contigo. ¿Se siguen hablando hoy día? Sí, y cuando he ido a República Dominicana, ella fue a una de mis conferencias. Ah, qué chévere. Entonces sí, hemos mantenido una... Y ya ahora, obvio, por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo esto, pues están en contacto, siguen en contacto. Sí, 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 sí. ¿Tú tienes aparte, es una revista digital? Una revista digital que se llama Cala 3.0. ¿Cómo se llama? Cala 3.0. Cala 3.0. Por lo de la nueva generación digital, ¿no? Sí. Que se le llama 3.0. Y la verdad que es una comunidad que hemos querido crear, es gratis para el suscriptor. La pueden descargar en sus iPhones, iPads... Está como la aplicación. Es una aplicación. Es una aplicación. Es una aplicación. Todavía no está para Android, pero va a salir muy pronto, Mónica, no te desesperes. Por favor, por favor. Yo te la presto con la aplicación. Va a salir muy pronto. Bueno. Y es de bienestar, excelencia, éxito, crecimiento personal y liderazgo. Tiene nutrición, tiene moda, pero el corazón del contenido de esta revista es impactar la vida de las personas en positivo, empoderarnos como seres humanos. Entonces, la verdad que muy contento porque hay muchos colaboradores que han participado en el proyecto. ¿Hace cuánto tienes esta aplicación? Cinco meses. Cinco meses. Sí. Está muy interesante. ¿Me repites entonces bienestar? Excelencia. Excelencia. Éxito y liderazgo. Éxito y liderazgo. Muy interesante. Mi mamá te manda muchísimos saludos. Nos está viendo, ¿no? Sí, nos está viendo. ¿Cómo se llama tu mamá? Cecilia, Cecilia. Cecilia, doña Cecilia, pues un saludo enorme. Que te admira muchísimo y pues que ve mucho tu programa. Ven, una cosa, Ismael. Ese, el poder de escuchar, la clave del éxito en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué ese, por qué la gente no escucha? ¿Por qué la gente pierde ese? No es culpa nuestra. Es culpa de la sociedad en la que vivimos. Es culpa de no darnos cuenta que somos víctimas de una tribu. Pensamos que somos libres, pero realmente nosotros hoy en el momento en que vivimos somos quizás menos libres que en muchos otros momentos. ¿Por qué? Porque dependemos tanto de la tecnología. Sí. Nos hemos nublado la vista con tanto bombardeo que nos llega publicitario. Sí. Y vamos a hablar, claro, nosotros trabajamos en medios masivos de comunicación. Pero en cuanto tú te vas a publicidad, todos los mensajes que nos llegan son algo que te falta, que tú necesitas tener para estar completo, para estar feliz. Ya sea el último par de zapatos, ya sea el último aparato electrónico, ya sea el último automóvil. Entonces estamos hipotecando constantemente nuestra felicidad o nuestra plenitud, algo que todavía no tenemos. Hipotecando la felicidad. Hipotecando la felicidad. Por eso es imposible escuchar, porque la cultura en la que vivimos es satisfacer, satisfacer, satisfacer inmediatamente nuestras necesidades, no la de los demás. Y para tú escuchar, tienes que dejar tu bien propio al lado para sentir que tú quieres ser parte del bien común. Entonces es complicado, porque la mayoría de la gente vamos todos los días por la vida pensando ¿Cómo hago hoy lo que necesito hacer para mí? Sí. No vamos diciendo ¿Cómo hoy voy a ser más generoso con los demás? Voy a escuchar al que está en la esquina que me va a hacer una pregunta y voy a tener la paciencia de escucharlo y responderle. No, no, no. Entonces aprendiendo a escuchar nos podemos volver personas más felices. ¿Cuándo vuelves? Por supuesto. ¿Cuándo vuelves aquí a Colombia con otro seminario de esto? Pues estamos proyectando Medellín, estamos proyectando Cali, Cartagena, Bucaramanga, pero todavía no hay una fecha confirmada. Si participan o pueden verme en ismaelcala.com, ahí vamos anunciando fechas que van saliendo muy pronto. Eso te iba a decir yo, ¿Cuáles son tus redes sociales, tu página de internet para que la gente pueda seguirte y pues pueda seguir todos estos consejos para aprender. Escucha. Ismaelcala.com es la página, Cala 3.0 es la revista digital y en Instagram estamos como arroba Ismael Cala, en Twitter arroba Cala CNN, arroba Cala y en Facebook también con esas mismas claves. Qué bueno, Ismael, de verdad un gusto, un placer y un honor que estés aquí con nosotros en las mañanas con uno. Y pues nada, te esperamos cuando vuelvas por aquí a Colombia con otra de tus conferencias. Muchísimas gracias. Ojalá que a nosotros sí podamos asistir. Espero que vayan la próxima vez. Quiero ir, por favor. No es más. Los invitaron para CNN. Por nosotros seríamos felices tenerte durante las cuatro horas del programa, pero obviamente por tiempos y por compromiso. No, 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 muchas gracias. Muchas gracias, yo estoy feliz ya con todo el tiempo y la generosidad que ustedes han tenido conmigo. Muchas gracias. Un aplauso muy grande para nuestro invitado Ismael Cala de CNN. Gracias. Y que viva Colombia y que gane mañana. ¿Cuánto quedamos? ¿Mañana? Sí. Yo creo que 3 a 1. 3 a 1. Ganando Colombia. ¡Eso!